Represa la emoción de nuestro fútbol. Inicia el torneo apertura en la Liga 5 Estrellas. Este domingo, Deportes del Elicentro presenta el choque entre las águilas del Botagua y los lobos de la UPN. Transmisión en directo desde el Estadio Nacional Chelato-Claix. Botagua vs. UPN. Este domingo, antesala a las 3.30 de la tarde por Canal 5. Deportes del Elicentro, la casa de la Liga 5 Estrellas.